Es que no sé qué motivo o por qué razón me vaya yo a llevar mal con Isabel Díaz Ayuso, yo creo que... La conozco poco, eso es la verdad, he coincidido poco con ella, pero vamos, que yo creo que con los equipos ya formados... Equipos que se llevaban bien, siempre pongo el ejemplo de Sanidad, entre el consejero Escudero y el viceconsejero Antón, uno del Partido Popular y otro de Ciudadanos, y se llevaban estupendamente bien, ¿no? Yo creo que, primero, que no dais razón para que no me lleve bien, y en segundo lugar, que además tampoco venimos a la política a hacer amigos, o a tomar cervezas con la presidenta de la Comunidad de Madrid, venimos a poner encima de la mesa proyectos, y por lo tanto ese tipo de cosas a mí me afectan muy poco.